Oye, niña, susto en sí, y apete eso no tiene arreglo. Me interesa lo que digas tú, me importa lo que diga el pueblo. Le diga a la gente que quitarme, pero cómo, cómo, cómo. Y Cuba, mami, Miami, mami. Tú cómo, mami, la juega, mami, tú checa, mami. Y entonces dime cómo tú, va a ser pa' tu, mami. Y Cuba, mami, Miami, mami. Tú cómo, mami, la juega, mami, tú checa, mami. Y entonces dime cómo tú, va a ser pa' tu, mami. De una vez, sí, sí, de una vez, voy a matarte de una vez, de una vez. Tu no entiende que se va, que se va, que se va, que se va. Tu no entiendes que se fue, que se fue, que se fue, que se fue. Y él estalló a gritar, wé. ¡Ay, ah! Gabriel Usola botó otra vez. Y yo, murlike. Tu no entiendes que se va, que se va, que se va. Tu no entiende que se fue, que se fue, que se fue, que se fue. C New York, Miami, Miami. Nosotros lo hacemos así Maldiga, boom, boom, maldiga Como siempre sudo en sí Y ahora el lipo anda full Y ahora el hecho anda full Aquí todo el mundo anda full A full Paso a paso Poco a poco se llena la copa Lo maduro de la vieja school Los que te salen hasta en la sopa Los que te salen hasta en la sopa Nosotros lo hacemos así Maldiga, boom, boom, maldiga Como siempre sudo en sí Y ahora el lipo anda full Y ahora el hecho anda full Aquí todo el mundo anda full A full Rematamos el onda full Los que te salen hasta en la sopa No te tengo fina contra mi No te tengo fina contra mi